¡Cliberland derrotó a las medias blancas 4 a 1! Y aquí, en lo mejor del día de béisbol, esta noche te contamos cómo fue. Y es que Jason Kiernes resultó ser el verde de los indios al disparar un Grand Slam para dejar tendido a Chicago. Este solo juego es el segundo Grand Slam para decidir uno que iba arriba una carrera por cero. Y para completar, este fue el hit número mil en la carrera de Kiernes. Y otro héroe de la jornada fue Yaciel Puig, que salió del banco con un juego empatado ante los Rockies en una lucha divisional. Puig pegó a Hon Ron, que terminó decidiendo el juego para el equipo angelino 5-2. Y Dodger Stadium se le entregó por completo al cubano. Y hablando de Hon Ron, es el impresionante Miguel Antújar. Sigue encendido y despachó su bambinazo número 25 del año. Empatado así en el tercer puesto de novatos en la historia de los Yankees, solo por detrás de Aaron Josh y Jody Mayo. Los Yankees terminaron ganándole a Boston solo 10 a 1. Bueno, esto fue lo mejor del día en béisbol esta noche. Nos vemos en la próxima.